Retornamos a San Juan de Lurigancho. La situación de inseguridad en este distrito es realmente extrema. Han robado 12 mil soles a voluntarias de programa social. Jacqueline Arce, cuéntanos todo. ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Directo, en directo, así es. Vamos a ver las imágenes de las cámaras de seguridad porque ahí se nota claramente cómo ocurrió este hecho delictivo. Esto ocurre a las 5 y 40 de la tarde, aproximadamente a la altura del paradero 22 de Las Flores. Se observa cómo un vehículo azul que hace el servicio de taxi se estaciona frente a un predio que funciona como una iglesia. De esta unidad descienden dos mujeres que están vestidas en negro y una de ellas en particular lleva un listón blanco en el cabello. En ese momento aparece un delincuente. El delincuente directamente le agarra de la cartera a esta mujer que lleva el listón blanco en el cabello, la arrastra y logra despojarla de esta cartera en la que llevaba 12 mil soles en efectivo. Este delincuente huye, lanza el teléfono de la víctima al pavimento, a esta vía, y detrás de este delincuente está su cómplice que estaba a bordo de una motocicleta. Es ahí en ese momento que un vehículo blanco le cierra el paso a la motocicleta y esto no es impedimento para que los delincuentes huyan del lugar. Y es precisamente por ello, Jorge, que nos encontramos aquí en la de Pincre, San Juan del Urigancho, porque vamos a conversar con Jacqueline Reyes, quien es esta víctima, una de las voluntarias de este programa social, porque el dinero, esos 12 mil soles que fueron despojados de estas señoritas, pues iban o eran destinados para la ayuda social a comunidades de riesgo de niños y niñas en pobreza extrema en San Juan del Urigancho. Jacqueline, ¿cómo está? Bienvenida a RPP Noticias. Cuéntanos, por favor, cómo ocurrió este acto. Vemos en las cámaras de seguridad que este delincuente rápidamente corre directamente hacia ti, que tenías la cartera. ¿Tú te habías percatado que este delincuente te estaba siguiendo a la hora de desplazarte hasta esa iglesia? No, en sí no me había dado cuenta, no me había percatado, pero ante ello, la que me acompañaba, pues ella vio una actitud sospechosa de un joven que estaba dentro de las instalaciones del centro comercial, entonces ahí fue como que ella me dijo, ¿no? ¿Tienes el dinero? Yo me di cuenta de que sí tengo el dinero, pero usualmente siempre verificamos que tenemos el dinero y no lo vi como una medida, como que de algo que nos estaba siguiendo. Y justo en ese momento también me comentas de que ustedes para, a ver, para que las personas no piensen que están llevando este dinero, se pusieron e incluso ingresaron al centro comercial para hacer algunas compras y salir así tranquilamente. Así es, entonces nosotros tenemos la medida de seguridad de que cada vez cuando vamos a retirar dinero, pues entramos a la tienda y ahí hacemos algunas compras, nos demoramos un buen tiempo y de ahí salimos y tomamos pues un taxi de la misma tienda para que nos lleve directamente hasta la iglesia, donde nosotros estamos. Entonces usamos esas formas para poder desprestar a las personas, ¿no? Pero aún así, al parecer, ahí estaba alguien pues mirándonos, ¿no? Viéndonos, observándonos. Y justamente nos hablabas que este dinero era parte de las donaciones, ¿verdad? Para atender a niños y niñas aquí de esta jurisdicción. Así es, nosotros formamos parte de una institución llamada CELIN, que es un programa de ayuda social a niños en extrema pobreza, y este dinero es directamente para ellos, ¿no? Entonces, en sí, nosotros hoy no íbamos a retirar ese dinero, pero por la necesidad de que tenemos que atender, hoy fuimos. Entonces, por ello es que nosotros fuimos a retirar el dinero y estaba destinado especialmente para ellos, alimentación, materiales y todo ello, ¿no? Y ahora has venido acá a realizar la denuncia correspondiente. Así es, hemos venido acá. Bueno, gracias a Dios, una de las personas llamaron y llegó la... Este... Alcones Rojos, algo así, no recuerdo muy bien, y nos ayudó, nos guió en esta diligencia, y por la cantidad y porque también, como pueden ver en las cámaras, llegan a capturar la moto, el vehículo, que podemos ver en estos lados, entonces, por ello es que también llegan a hacer la incautación, ¿no? Agarran la moto y por eso es que nos traen hasta acá para poder investigar, averiguar todo sobre las personas que es dueña de la moto. Entonces, hemos estado adentro, nos han mostrado fotos, han buscado la información, han identificado, aparentemente, aparentemente, pues, este, bueno, es de un venezolano y las personas, pues, eran venezolanas, aparentemente. Aparentemente. Así es, Jorge, estos delincuentes que estaban a bordo de esta motocicleta, porque justamente como lo mostraba nuestra cámara, esta es la motocicleta. Vemos aquí que es una motocicleta de color roja, ahí está la placa, y según esta consulta vehicular que hace la Policía Nacional, dan con el nombre de lo que parecería ser el primer sospechoso. Sin embargo, aún esto es parte de las investigaciones que va a estar a cargo de la de PINCRE y de San Juan del Origancho, y reiteramos, este asalto, estos delincuentes logran llevarse 12 mil soles, que eran destinados para ayudar a niños y niñas de extrema pobreza en San Juan del Origancho. Directo en directo, RPP Noticias. Jacqueline, solamente hoy, y en menos de cuánto, de 12 horas, estamos hablando ya de dos asaltos, dos robos. Recordemos que el alcalde Jesús Maldonado, aquí en RPP, también había pedido declarar en emergencia el distrito de San Juan del Origancho. Hasta el momento no hay una respuesta de parte del Ejecutivo. Sin embargo, lo que se puede observar, Jacqueline, es que cada vez la situación es más crítica en cuanto a la seguridad en este distrito, que es uno de los más grandes y poblados de nuestro país. Así es, todos los ciudadanos, los comercios y todo en general están a la merced de la delincuencia. Y para preguntarle también a Jacqueline, con respecto a este asalto, ¿es la primera vez que ocurre en la iglesia usualmente, bueno, en esa avenida usualmente ocurren hechos delictivos? Bueno, en sí, la zona últimamente sí ha venido siendo atacada, atentada. La zona alrededor, pero especialmente al frente no mucho. Entonces, como iglesia hace muchos años, ¿no? En otra área, pues, nos robaron, pero en lo personal, para mí sí es la primera vez que me roban, ¿no? Y creo que hay una carga mayor sabiendo de que no es destinado para los niños, ¿no? Creo que esa es un poquito la carga en este momento, ya que la misión Celín trabaja con niños, niñas de extrema pobreza y es complicado y es doloroso, ¿no?, perder ese dinero. Ha sido una colecta de años. ¿Hay algún teléfono de ayuda en la cual, no sé, los televidentes puedan comunicarse, también brindar algún tipo de donaciones para estos niños? Así es, bueno, nosotros tenemos una página llamada Misión Celín, donde ahí pueden ver el trabajo que nosotros realizamos. Y también, pues, si desean apoyar, estamos muy agradecidos porque contamos con aproximadamente 280 niños, más o menos. Y si desean apoyar, pues, este, mi número, ¿no?, es el 996-747-2255. Si desean hacer alguna ayuda, va a ser bien recibida porque, pues, tenemos mucho, mucho por hacer, mucho por hacer. Listo, muchísimas gracias. Hemos hablado, Jorge, con Jacqueline Reyes. Reiteramos este número de ayuda para quienes quieran alcanzarla, algún donativo, sobre todo porque estos donativos van a ir directamente para estos niños que lo necesitan. El número de ayuda es 996-747-255. Reiteramos, 996-747-255. A nombre de Jacqueline Reyes pueden comunicarse con ella directamente porque se debe recuperar este monto de 12 mil soles que era destinado para estos niños y niñas que, pues, lo necesitan aquí en San Juan del Urigancho, Jorge. Muy bien, gracias, Jacqueline Ars. Es terrible la situación de inseguridad que se vive en San Juan del Urigancho. Algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer para frenar esta situación tan grave en la que se encuentra la población, no solo de San Juan del Urigancho, sino de gran parte.